Cámara Estas son unas pequeñas lecciones para tocar canciones de nosotros Entonces, vamos a empezar con Reconstruction 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 En la parte de doble bombo bien se puede variar, se puede tocar Pueden tocar así O continuo En la parte final ya nada más acentuamos los cuatro tablaos Para el ritmo del verso de la cantada hay una pausa Cámara lo partimos en bloques de ocho compases en los primeros cuatro 1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,3,4 y tenemos los splashes en los siguientes cuatro, 5,2,3,4,6,2,3,4,7,2,3,4 ya, esta sería parte, ya más es repetir el otro ritmo, acomodarlo los dedoblos cuando se edita reconstrucción, etc. y el hongo final que es bing 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 y dice cht nada más varias vueltas, pero eso 1,2,3,4,5,6,4,7,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,1,2,2,1,2,1 Y además cambiando de los clashes de este lado Muy bien, los clashes de este lado Y la construcción Ya ha sido Y la construcción Y la construcción